Hoy domingo tendremos la segunda parte de la entrevista del boxeador conocido como el Iron Boy, Iván Calderón que nos hablará de su revancha con el Nene Sánchez y en la música tendremos a la banda Shotgun. Todo esto en tu programa Deportes con Metal que acaba de comenzar. Nos dimos tremenda como dicen por ahí en el barrio, tremenda saltera. Tremendo banquete, nos comimos unos ricos mofongos, así que el señor directo las importará y ponga el videito para que vean cuando aquí nos traen esos mofonguitos y cuando estamos dándole duro para que vean que es verdad, que no es mentira porque la gente acaba de pedirse vendiendo sueños y no le da ningún mofongo a los invitados. Se mete un charlatán, no mire, mire, aquí somos charlatanes pero no peseteros. Perdona esa, amigo mío que tú me estás viendo, pero tú sabes que yo soy sincero. Pero nos quedamos que le hice una pregunta antes de irnos a la pausa comercial que nos comieron el mofonguito. A Iván que le preguntamos qué está haciendo en estos momentos Iván Calderón y si está entrenando a boxeadores y a quién boxeadores está entrenando, Iván. Bueno, mira, yo llevo ya 18 años trabajando para el municipio de Guaynabo. ¿Ya te jubilas? ¿Ya mismo? Soy administrador de gimnasio Félix Pagan Pintol en Amelia, que queda cerca de Cataño. Siempre he estado en este ambiente del boxeo activo y no activo. Cuando estaba activo seguí entrenando mis muchachos. Ahora que no estoy activo, pues le meto más flow, como uno dice, más tiempo a los muchachos, lo ayudo y llevándole el mensaje de la técnica mía, de cómo no puede darle y que no le den. Y tengo mi prospecto Javier Sintron, que para mí sigue siendo un prospecto. Lo tengo ahora mismo en el Satron ahí compitiendo. Claro, sí, estaba ya participando y se ha visto buena actuación del hombre. Tengo ahora mismo a Chacón, Anthony Chacón, que fue panamericano, estuvo en el equipo. Para ver si lo debutamos ahora. Tengo a Antonio Sánchez, otro boxeador que ha tenido y estado conmigo hace cinco años. Y tengo muchos por ahí que están ahora viniendo como aficionados. Están ahora con sueños de firmar a Deo y varios peleadores que tengo. No quiero mencionar uno por uno, si se me olvida uno. Sí, para que no se vaya a dejarlo y se sientan mal. Estoy en la etapa de aprender cómo se frega el negocio de manejar, llevarle la carrera a un peleador, negociando con los promotores, manejadores. Y me está gustando la idea de este trabajo. Y lo importante es que lo hago con... Con amor y pasión. Con amor y conocimiento y velando los beneficios del peleador. Muy bien. Y eso es, me gusta ser claro con los peleadores y que sean claros con ellos. Y ayudarle a las decisiones que cuando es momento, solamente ellos saben cuándo retirarse. No uno decirle. Yo creo que el posicional inteligente dice, ya llegó el momento. No uno llevarle a retirarlo por las cuentas. Y como siempre te he dicho, aquí disponible, aparte de entrenador, soy consejero, voy a las escuelas, trabajo de comentarista en inglés y en español y buscándome las habichuelas por otro lado. Claro, uno hay que buscársela como tú siempre lo haces, Iván. Así que ha sido siempre un ejemplo para todos los seguidores del boxeo y del deporte. Y siempre taco la frente en alto y a mí me consta eso siempre. Que siempre has tenido los pies en la tierra y no se te han subido las chuletas como a otros, porque se les sube la chuleta, porque ganan un título, o tienen un Porsche o un Mercedes. Y hablando de eso, hablando fuera de cámara, este caballero me dice que ha tenido en su vida 44 carros. Eso es mi habilidad, no, eso de que antes dicen de mujeres o bebidas, no. Los carros han sido mi peor... Tú fuerte, tú fuerte. Mi fuerte, pero me lo ha gozado, lo sudado. Claro, no, pero oye, en algo hay que ganar los millones, pues hay que gastarlo. Iván tiene millones, lo puede gastar, pues se dio ese lujo, ese gustazo, le gustan los carros, pues está bien. Oye, y no cualquier carro, ha tenido Toyota, Fiat, pero ha tenido Mercedes, tiene BMW, Porsche, tiene de todo un poco, así que está bueno eso. También para que usted conozca un poquito más de la vida personal de Iván Calderón. Bueno, Iván, comentando también en el boxeo de la actualidad, quiero que me comente la 140 libras, porque hay varios candidatos buenos, hay unos cuantos que pasaron por tus manos y otros que no están en tus manos, y está caliente el ambiente de la 140. ¿Cómo tú puedes describir esta categoría de la 140? ¿Cómo tú ves el futuro para los boxeadores que hay en esta división a los boricos? Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado, de nuevo a la mañana, seguridad. Tenemos las piezas originales en plazo para tu carro. La que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la Avenida Dos Millones en Bayamón. El nuevo paraíso en el Tuquen Ponce, en la calle Ramos Antonini. Nos pueden llamar al 841-7764, tragos, máquina para adultos y billares. Somos el nuevo paraíso en el Tuquen Ponce. Ahora contamos con servicios de rúa. En solamente un enganche, ya sea para motor o transmisión, en solamente una factura, puedes pagar todo a la hora de recoger su carro. Aquí incluye el Moto Distributo, en megabajo. Los número uno. Millo Auto Air, donde te dejamos ese aire frío. Llámenos al 787-602-8356. Los número uno en el área este, en reparación de aire para tu auto. Millo Auto Air. Bienvenido a Taller Edwin Hernández. Aquí en Peñuelas. Haciendo lo que yo cojo a su familia. Pues tráelo a Taller Edwin Hernández Autocollision Repair Center, en el pueblo de Peñuela. Llámenos al 813-1651. Bienvenidos a Celular Solution, en la calle Santos Amadeo, en Salinas. Contamos con ventas de celulares, activaciones, covers y reparaciones de todo tipo de celular y tablas también. Super Fried Chicken, comida china confesionada por manos puertorriqueña. Nos especializamos en el rico pollo a presión. El mejor pollo en San Isabel, Super Fried Chicken. Mi sitio más de IKEA. Nuestro teléfono 734-01-11, ubicado en la carretera 31, en Junco. Tenemos baterías, accesorios, lubricante y piezas originales y reemplazo. Mi sitio más de IKEA. Para como empezó el tema de los 140, empezó bien caliente, pero ya se han ido cayendo algunos de los que ya se mencionó. Y ahora van, como van eliminando y van quedando... Y si van quedando menos, van quedando menos. Una eliminatoria ha habido. Una eliminatoria entre ellos, gracias, no lo han hecho entre ellos mismos, pero se ha visto entre ellos así. Te tengo que decir, tengo que felicitar a Subriel por el trabajo que le ha hecho. Sí, muy bueno. El tema mío con Subriel, siempre lo he dicho, se lo he dicho a él y en cámara, en frente. Siempre ha sido su defensa. Sí, coge mucho golpe. Tengo que aceptar que un tope que lo tiene en su sitio, hombre que viene hacia adelante y viene hacia su objetivo. No es Fajón. Es Fajón. Y el que se duerme se va con la pegada de él. Pero, como se lo he dicho a él y se lo digo ahora y se lo estoy diciendo, es una carrera que va a ser ese campeón mundial, pero va a ser una carrera corta por el castigo que pueda estar cogiendo, que al fin y al cabo eso va a pasar para tú. Sí, sí. Estamos hablando ahora del Lobo, que el día, el domingo, el día 6, yo creo, pelea. Tengo entendido, no es un rival de muchos nombres, pero aunque no sea un rival de muchos nombres, como muchas veces están discutiendo ese tema, es un rival donde uno, por lo menos el que sabe de poseo, va a mirarse un borracho, como uno dice. Sí, un tacito, un taquero. Él me va a preguntar en qué nivel está, en la actividad que lleva, a ver si está a un nivel que puede estar Suriel, aunque Suriel está peleando con gente de nombre, pero un tipo que pelea contigo que no es de nombre, pues te puede deslucir que el que tiene... Sí, porque no tiene nada que perder. Y segundo, si un veterano que tiene muchas peleas, tiene maña, es mañoso, cuidado. Siempre he dicho a todos los peleadores, lo mejor es pelear con un tipo de nombre, un tipo de calidad, porque así como son... Claro, si te va a arriesgar, te arriesgas bien. Y así tú vas a pelear de calidad. Claro. Pero cuando pelea con un tipo de medio, pues es un riesgoso de venir de una inactividad y pasar eso. Eso pasó, ¿te acuerdas con el chino? En Humacao. En Humacao. Ay, Sammy, mira, estábate quieto, mira. Y cómo peleó, por nombrado, que fue peor. Oye, feo, feo, bueno. De ahí para que yo no le he visto más peleado, se quitó, ¿verdad? Sammy, Autopein Central Incorporado. Nos especializamos en pintura en spray y en mezcla de pintura para autos y camiones a encontrar material y accesorio de pintura. Barrio Susuá, Baja, Carretera 368, Inyauco, 267-6002. Voy a hacer todo esto, como ustedes ven. Le esperamos por ahí, ¿dónde? Las autodicensas, donde hacemos tu sueño de realidad. Ya, así como lo veo. Bienvenido a G-Auto Body Works, tu taller 2 a la terapintura en Ponce, Barrio Pámpano. Tienes un problema como esto, que los perros te mordieron tu auto en la calle y yo a otro Body Works, te lo arreglan. Taller de hoja, la tarea y pintura. Si chocaste tu carro, no te preocupes, porque nosotros te lo dejamos como nuevo. Miki Sound Center, somos especialistas en equipo de sonido, instalación y venta de bocina, cablería y accesorio para tu auto. Estamos ubicados en la calle 13, Padecer Q, en Aguas Buenas. Llámenos al 787-602-4616. Bienvenido a G-Auto Body Works, carretera número 2 en Olmiguero y en Paseo Villaflores en Ponce, con piezas original y reemplazo. Te esperamos, G-Auto Body Works. Para tu carro europeo, lubricante y batería y accesorio y mucho más. Ferretería Vivian, sacamos copia de llave 840-0677. Tenemos ferretería liviana y te esperamos en el Centro Comercial Urbanización Los Cabos en Ponce. Ven y aprovecha los bajos precios en Comerío o Fried Chicken. Ordenate el sabroso combi por tan solo 5 dólares con 60 centavos, con refresco o agua y el Ibu también incluido. Calle Giorgetti, número 36, frente al Banco Popular. Cándulos teléfonos 787-695-5626 o el 787-695-0262. Comerío o Fried Chicken, con delivery puerta a puerta. Visítanos. Yo no he visto más nada. No he visto chino más nada. Y si tú me pones a hablarle el otro 40, estamos hablando ahora de Yomal Álamo, a lo mejor mucha gente no ha tenido nombre alto, pero sí para mí ha tenido nombre mexicano que está en un nivel de pelear de títulos. Y ahora es difícil, incómodo. Y él ha demostrado la habilidad vocística. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Si tiene la habilidad, la herramienta para ganarse un tipo de calidad o que esté en los rankings, que yo sé que él la puede tener. Y si tú me pones a cogerle esos 140, sacando ahora al lobito, porque ya pasó y ya pues vamos a sacarlo a él un poquito. Pero si tú me pones a cogerle de los tres que están, Suriel, El Lobo, Yomal Álamo, yo te tengo que decir, de los tres, el más difícil es Álamo para darle, pero el Cocoroti, el más adelante es Suriel, pero del más difícil que se le pone a Suriel, yo tengo que decirte que es Yomal, pero el Lobo es peligroso en los primeros tres asaltos. De abajo, si el Lobo se me queda, ahí tengo que irse a Suriel. Y con Yomal, Álamo, si no lo pueden noquear Suriel, de aquí a uno, dos, tres, y se van a decisión, la cosa va a ser un cuento loco, porque el que no ha peleado con nombre, se puede llevar una sorpresita por su habilidad vocística, no la calidad de peleado en cuestión de fuerza pegada, Suriel es el número uno en estos momentos aquí, pues lo he demostrado, yo sé que el Lobo tiene su pegada, es guapo también, pero hay que ver ahora la cantidad de calidad de condición, si la tiene o no la tiene, pero la fuerza no la tiene Yomal Álamo, pero sí tiene la habilidad y tiene el poseo. Esos tres 140 hay que ponerlos antes de criticar, esto es para Samito, antes de decir que este es el, mejor. Bienvenidos a la ferretería Palomino Jalhuel, en el barrio de Palomas de Yauco. Con más de 32 años sirviéndole al pueblo de Yauco. Llámenos al teléfono 787-267-1337. Mueblería Gogi y Buenavista Gas, tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas, usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio, ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510. Bienvenidos a Agrocentro de Puerto Rico, aquí en el barrio Cedro Arriba, carretera 152, kilómetro 13.0, en Naranguito. Carretera 152 en Naranguito, con el 869-7820. Skyview es un nuevo lente, con una nueva tecnología, puede adquirirla, ya en tu óptica favorita, recuerda, lo nuevo en lente Skyview. Carretera 152, con una nueva tecnología, 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 ferretería y gravero doble g número 2 número 3 número 4 número 5 contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio con nuestro nuevo horario de 9 a 5 de lunes a sábado farmacia quiñones con amplio recetario aceptamos la mayoría de los planes médicos esperamos en agencia inmueblería quiñones en peñuelas clínica veterinaria la suiza y el pet shop con servicio de hospedaje y grooming de la doctora diana cuernud llámenos al 821 25 00 ubicado la carretera 116 kilómetros 24.7 en guanica hay que verlos peleando primero porque lo mismo dicen de mí que pinito lópez mejor que iban a que nunca peleó conmigo como lo van a saber exacto el chocolatito tampoco pelear conmigo como lo van a saber pero su categoría en el momento que pelean con gente un poquito de nombre han demostrado que fueron uno de los buenos oye y el boceo es tan impredecible que tú puedes haber ganado a este boxeador por este boxeador pelea con otro que lo mismo que pasó conmigo en el sanchi diepa diepa se gana el nene y van se gana el nene a 10 para los dos pero vamos antes porque yo conozco a alguien que ve mucho tu programa que el papá o el padrato de pedraza no es que no menciona espada 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 no es que te lo mencione es que ya le está en otro nivel y lo tengo en la lista de estos tres y después van con para mí acuérdate que pedraza un ex campeón mundial pero la gente está criticando porque estamos mencionando en pedraza 135 y está invadiendo a los 40 horas pero cuando invadió invadió con nombres grandes y ahora está cayendo en su pi y tengo que sacarlo porque ya fue campeón ya demostró que tiene la calidad cuando estos tres lleguen de escoger quién es el mejor entonces para mí van con el número uno en la cinta 40 autopieza lugo moffle chop contamos con reparación de instalación de soldadura de catalístico tubería moffle cola hedel y también contamos con piezas original y de emplazo y venta de madre bt y centro de inspección cada persona tiene que traer su mascarilla y tener distanciamiento de 6 pies para poder ofrecerle nuestro servicio aguas buena auto par contamos con un extenso inventario de piezas origina y de emplazo para caros americanos y japoneses llámenos al 732-8708 ubicado en la carretera 156 kilómetros 48.9 en aguas buena bienvenidos a cano fried chicken el mejor pollo del área oeste tiene que venir para probarlo cano fried chicken y cafetería ubicado en la carretera 111 barrio palmar en aguasilla 236 25 53 esperamos el cano fried chicken que es pedraza y ahí vamos a ver quién es pero es como estamos hablando tú y yo fuera de cámara que para pelear con pedraza no es por pelear con él sino que valga la pena que haya un campeonato que haya dinero nuevo los tres peleas es para que valga la pena y los promotores que están viendo eso no pueden porque fulano quiere que demostrar que hay motivo se va a pelear por el número uno para pelear por el título va la pelea pero por pelear porque fulano dice que él es el mejor estoy de acuerdo contigo eso no va en eso 100% eso no es ningún negocio y hablando de pedraza este va a pelear con un tal rodríguez julian rodríguez que tiene un récord que está invicto eso hay que verlo pero hay que como tú dices hay que buscar quién son esas personas que le ganaron ya yo te enseño el truco que no sean taqueros que no sean de estos mexicanos que trabajen en Uber, los taxistas ya yo te enseño el truco o debutantes pues ya hay que ver y hay que estudiar esas victorias porque pues aunque como tú dices también si hay un tiempo que no pelea el boxeador pues hay que poner una peleita que no está tan comprometida para la que va cayendo en timing chévere y entonces pues nos tiramos a algo mayor pero yo entiendo que ahí pedraza debe quedar cómodo pues no caos pero como tú dices también de cualquier maña sale un ratón y después que tenga dos manos puede pegar casi que no te duermas porque el boxeo así da mucha sorpresa y eso es lo interesante y lo bueno también del boxeo que hay mucha variante que puede pasar en el boxeo algunas veces muchos conocedores del boxeo analistas críticos me critican porque yo doy pues mi punto de vista y a lo mejor le cae más mi decisión pero oye no debe ser tan importante mi opinión porque yo no sé mucho de boxeo solamente lo hablo como un fanático y aprendo algunas cositas de ustedes que son los que saben y yo pues me dejo llevar por eso y tiro mi opinión de que algunas veces pues sale pues hay que respetarle hay que respetarle como aquí iban cuando peleó este boxeo de vayamos está bien visto iba él y yo iba a Samito y Samito le ganó pues eso como hizo para eso un tablazo un tablazo eso pasa que el boxeo también Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado de 9 a la mañana seguridad tenemos las piezas ordinaria en plazo para tu carro la que tú necesitas la consigues con nosotros visítenos en la avenida Los Millones en Bayamón los maestros del pollo asado Víctor Pollo te trae la información que está abierto ofreciendo nuestro servicio de comida criolla y Servicarro en Caguay en Ponce tenemos también servicio de lonchera los amigos a play si algo más con copia de llave estufa de gas alimento para animales instrumentos musicales equipo fertería plomería y mucho más 739 49 77 estamos ubicados en la calle Antonio Barceló en Sida en Nuevo Paraíso en la calle Ramos Antonini en el Truque en Ponce 841-7764 con burritos, sándwiches, fritura, almuerzo trago de todas clases y la cerveza frita en Nuevo Paraíso en Ponce Raya Autocolichon 205-6505 sector Salome en Jagua ya estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde contamos con todas las medidas de seguridad esta es Pati Charlatan Farmacia Melimer estamos ubicados en la calle Santope Amadeo en Salina 824-2026 somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro recuerda Farmacia Melimer en Salina aquí nos encontramos a Guadilla Pechó donde pueden conseguir gran variedad para el cuidado de su mascota traremos lo que son vitaminas para todos sus perros y gatos la comida y los accesorios y la ropa de Ozzy ¿sabe dónde? de aquí de Aguadilla Pechó mueblería Gogi y Buenavista Gas tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio ubicado en la calle Federico de Geto en Aybonito 735-1510 bienvenidos todos a metalrockstationpare.com estamos desde el estudio del pueblo de Salina transmitiendo desde Yauco para el 100x35 de Puerto Rico y para el mundo entero en la grabación de hoy pues tenemos a dos integrantes de la banda Shotgun tenemos por aquí al baterista Cristian y al delante de la banda Cris saludos muchachos ¿cómo te encuentras Cristian? ¿ready y listo? en la grabación de Todos son iguales Todos quieren el poder Glorifican sus labores Estrategia a repetir Todos son iguales ¿Y qué puedes hacer? Lucro, lujo, vocación Cuatro años y otro ladrón Marionetas Más grande Creen cuidar en nombre de un Dios Controlan todo lo que haces Dominan toda tu razón ¿Y qué puedes hacer? No culpes a la educación Ellos corrompen su valor Marionetas Es mejor Cano, Pisa Ampala Más de 40 años de sabor y servicio Líderes en calzones Y sobre 100 combinaciones De la rica pizza Lasaña, quesadilla, alita, hamburgers Cervezas artesanales Y de barril, frappé, piña colada Estamos ubicados en la Avenida Dos Palmas En Levittown Estoy en el Ponce Mall ¿Y en dónde es que estoy? Claro, la España en Uberlín Ponce Mall Sed de cadena, pulsera, sortija Relojes ¿Y qué horario es que está abierto? Estamos de lunes a sábado De 10 de la mañana A 4 de la tarde Te esperamos Bienvenidos a Jabones Veras y más en Ay Bonito Donde usted va a encontrar Seminarios y materiales Y mucho más Llámenos al 235-2491 Y nos puede buscar en Facebook Y en Instagram Aquí en Economía Autopara Encontrarás piezas para tu auto Originales y reemplazas Estamos abiertos De lunes a viernes A 5 de la tarde 732-8708 Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9 En Aguas Buenas La Casa del Mejor Pan Ubicada en la calle Giorgetti En Comerío 875-0364 Tenemos desayuno Crema, sándwiches Hamburger, dulce Y bizcoche Repostería Provisiones en general Papasada Entre meses Y mucho más Cales Aluminum Con puertas Ventana francesa Y de seguridad También tenemos 20 reparación de skrine Ubicado en la calle Villa En Ponce 844-5266 La cabaña Balangril Nuestro churrasco Es el más blandito Y jugoso de todo Puerto Rico Especialidad En carnes a la parrilla Y comida criolla Ah, ah Y los mofongos rellenos Llámenos al 784-8585 Avenida Dos Palmas El Levitown Como que esa luz Se está apagando ¿Verdad? Y como que Necesitamos Esa luz brillante Nuevamente Y hay esa Sequía De buenas calcleras Campeonatos mundiales Y que pongamos El mapa de Puerto Rico Otra vez En el mapa duro Fuerte Pero la luz se apaga Porque nosotros mismos Origua la queremos apagar Sí, lamentablemente Las críticas Las tiraderas Entre nosotros mismos Sí, cosas que no debe haber Competencia entre nosotros mismos Que siempre la va a haber Pero yo entiendo Que si todos Nos damos la ayuda A los promotores Trabajamos juntos Unidos Podemos echar Hacia Puerto Rico Al alto Me estoy oyendo Como un gobernador aquí Pero Sí, pero hay que hacerlo Pero le tengo que saber Que si nos unimos todos Podemos echar esto Hacia adelante Y los muchachos Se ponen para los suyos Oye, volvemos a tener Los campeones Como los tuvimos En los tiempos De Miguel Cotto Gómez Tito y todo Ocho campeones Estuvimos una vez Cuando estaba Cotto Neces Cotto Diepa Yo Un montón había En esos años Que estuvimos nosotros Activos Yo creo que también Lo podemos hacer Con estos jóvenes Que están subiendo Y con el hambre Y con los promotores Y manejadores Que quieren echar esto Hacia adelante Bueno, pues mi gente Esto fue todo En nuestra entrevista En este programa Iván, muchas gracias Nuevamente Gracias a ti Sabes que siempre Estamos a tu disposición Y ya está el reto hecho Próxima entrevista Contigo va a ser Junto a Nene Sánchez Y Nelson Diepa Nelson Diepa Los tres en la mesa Así que eso es lo que hay Para ti Y si se quiere contar Wilfredo Ah, también Me invito Así que Paco Vamos a darte promoción Te damos ahí la bolita En la cancha también Así que esa es la que hay Mi gente Así que Dios me los bendiga a todos Dándole gracias A Rey de Rey Y al Todopoderoso Por permitir llegar Ante ustedes Y por darnos un día Más de vida Y darnos el pan De cada día Gracias Señor Te amo Que Dios me los bendiga a todos Y eso es para ti Charlatán Batatero Chuletero Mofonguero Chuletero